El Riverville, el rincón de amigos Palma, 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 palma Con corchito Palma, palma Vamos a hacer un temita para toda la gente Para todos, para todos Para todos los amantes de la mona Desde sus casas, con todo el cariño Para la mona, si no está mirando la mona A ver Ahí va Él era un federal Chapa en mano combatía el mal Solo una marca en el pasado Su propio hijo había abandonado Era un chico de la calle Que haciendo chagas mantenía a su madre Y en la flor de su inocencia Tuvo romance con la delincuencia Dale, 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 dale Guau, guau, guau Palma Guau, guau, guau Haz eso Él era un federal que estando de turno en la seccional Escuchó la voz de alarma y de inmediato acudió con su arma Ese hijo abandonado andaba en males de droga y pecado De diversión y también estaba armado hasta los dientes Y pasó, pasó, pasó lo que tuvo que pasar Se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial Se miraron frente a frente y en sus ojos había fuego Una ráfaga en la noche, un chico delincuente cae muerto al suelo Pero mira, 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 qué ironía Un hijo ladrón y un padre policía Son las cosas que tiene y duele la vida Eso, la rueda del destino que la que gira Pero mira, 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 qué ironía Un hijo ladrón y un padre policía Son las cosas fuertes que tiene la vida La rueda del destino, quiera que gira Dale, 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 dale Mueva corchi, mueva Sigue, 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 sigue Mira palma, 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 palma Desde las casas, desde las casas Las palmas, compañeras, palmas para el corchi Dale, 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 dale Sigue, 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 sigue A toda la gente, vamos Él era un federal Chapa en mano, combatía el mal Solo una marca en el pasado Su propio hijo había abandonado Era un chico de la calle Que haciendo changas mantenía a su madre De profesión, delincuente Y también estaba armado hasta los dientes Y pasó, pasó, pasó En lo que tuvo que pasar Se enfrentaron padre, hijo En un procedimiento policial Y pasó, pasó En lo que tuvo que pasar Se enfrentaron padre, hijo En un procedimiento policial Se enfrentaron frente a frente Ya tres veces lo enfrentamos Dale, dale, había fuego Se enfrentaron padre, hijo A la cuarta vez, dale, dale En un procedimiento policial Ahora sí Y se miraron frente a frente Me la quita de sus ojos Había fuego Una ráfaga en la noche Un chico delincuente cae muerto al suelo Dale, dale, dale Pero mira, mira, mira ¡Qué ironía! ¡Epa! Un hijo ladrón y un padre policía Son las cosas que suelen Tiene la vida ¡Uuuh! ¡Eso! La rueda del destino Mira que gira Pero mira, mira, mira ¡Qué ironía! Un hijo ladrón y un padre policía Son las cosas fuertes que Que tiene la vida ¡Uuuh! La rueda del destino Corchi Gira que gira ¡Uuuh! 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 Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Un fuerte aplauso para el corche En la casa, ¿eh? Dale, dale, dale Ahí un fuerte aplauso para el maestro Está perdido el tema Pero lo acomodamos, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Uuuh!